Cuando la máquina va Cuando la máquina va Del merusiá La mardana Del merusiá La mardana Balmiapachín Para la ciega Cantándola Soberana A la una A las dos Y a las tres De la mañana A las tres De la mañana Balmiapachín Para la ciega Cantándola Soberana Para que quieres El pelo Si no lo sabes Peinar Para que quieres Amores Amores Si no lo sabes Amar Amores Amores